gente un saludo para todos hoy vamos a hacer unas rutinas de entrenos como decimos siempre y bueno en este momento sacamos la consentida que hace ya nos sacamos esa hermosa que es mi consentida espero que les guste porque la verdad he estado como muy enfocado en la moto grande pero hoy sacamos la consentida y les voy a estar dando indicaciones de como aprender a picar también pero hoy vamos a una rutina de entreno espero que les guste no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!